Yo soy Maluma Baby El corazón y no busca nadie que se lo reponga Solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no la llama y que no joda Pa' reemplazar el perro que no la valora Quiero aprovechar que está más buena y más de moda Empezó a meterle al din desde que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el cirujano Pero se llama queriendo salir del daño Quiere olvidarse de ese bobo Ey, 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 ey Porque el cabrón le fue en pie No, 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 no Ella no está buscando un novio Quiere salir a joder Ey, ey, ey Para olvidarte de ese bobo Ey, 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 ey Cuenta conmigo, mujer Ey, 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 ey Muchísimas gracias Hola, Maluma Hola, muy buenas noches Te preparaste bien, ¿eh? Muchas gracias, sí ¿Usted pusiste el tatuaje y todo? No, no, este es mío Ah, este es tuyo, ya Sí Ok Yo dije, te pusiste algo ahí Para parecerte más, Maluma No, es que llevo haciendo el tributo hace más de dos años y medio Entonces ya estoy caracterizado Se nota que eres seguro en lo que estás haciendo Muchas gracias Se ve esa seguridad en el escenario Se nota eso Muchas gracias ¿Y por qué decidiste imitar a Maluma? Bueno, como decía, llevo hace dos años y medio Haciendo este tributo a Maluma Y, bueno, recorrido Chile y algunos países Y ya es mi trabajo, es a lo que me dedico actualmente Ah, ok, ok Eres un Maluma profesional Exactamente Sí, de hecho, con Cristian me encontré en Dominicana ¿Dónde? En Dominicana, en el aeropuerto Cuidado con lo que hay que decir Ay, mira, anduviste por República Dominicana En el avión ¿Qué termina, René? ¿Qué termina? Ah, ¿qué termina, René? A ver, ¿dónde te encontraste? A ver, cuenta, cuenta ya Ya que estamos en esto No, es que yo estaba en Dominicana Estaba de Media Tour Y de vuelta me encontré en el avión con Cristian Y, bueno, un harem de mujeres Tenía que decirlo Discúlpame, Cristian ¿Cuántas? Pero aquí es un hombre atractivo ¿Qué se le puede decir? No perlita que te diga eso Se le puede pedir ¿Fue verdad, Miriam? ¿Fue verdad? Me desilusionaste Vamos a retener Ah, por eso era Está bueno tu número de Maluma Muchísimas gracias Y canta bastante Este es un estilo que no exige tanto En esos términos Los términos tradicionales Tradicionales del canto, te hablo Claro Pero hay que estar en el ritmo Y tiene que fluir eso Bueno, él tiene canciones y canciones Hay algunas canciones que son más arriba Y otras que son más bajitas Sí, sí, pero más o menos Maluma Pero bueno, te sale bien a ti Te sale bien Para mí sí eres Maluma Muchísimas gracias Maluma Un placer conocerte Ay, qué lindo que eres Mira Tres colines Amoroso Tres colines Maluma Gracias Maluma Yo me acuerdo de ese pasaje Tenías el pelo largo Sí, tenía trencita de hecho Yo les cuento mi visión ahora de Maluma Yo viajo siempre con grupos de personas Con arroba de Alaska a Patagonia Si quiere viajar con nosotros ¿Cierto? Y era mi señora, mi guagua Y veinticinco mujeres Ah, entonces perdonado Ibas con tus señores Ya, muy bien Y de repente uno la vejera a mí Y me dice Juegona, ahí está Maluma en el avión Y yo le digo Maluma Me empezó a mirar Y de repente otra dice Una señora La Elizabeth que tiene 71 años Y me dijo Ahí está Maluma Y se fue al ladito Y yo miraba Y Maluma le iba hablando a la señora Y la señora le iba hablando ¿Qué hijo que te anda compadre? Pero tenía el pelito largo Sí, tenía el pelo largo Tenía el pelito largo Oye Maluma Han venido muchos Maluma Y yo estoy de acuerdo con René La exigencia vocal no es tanta Porque desde el reggaetón Son dos, tres notes Ahí nos mantenemos Pero si hay una cosa Con el estilo que es rescatable Que no todos los reggaetoneros lo tienen Y tú lo has sabido hacer muy bien Independiente que me guste Maluma No me guste Maluma Tú estás siendo Una buena imitación de Maluma Así es que Sí compadre Estás dentro de la imitación Así que para mí Sí eres Maluma Muchísimas gracias ¿Cómo estás Maluma? Muy bien Feliz, feliz de poder estar acá En realidad Poder estar participando En esta aventura nueva Qué bueno Qué bueno que estés contento Y que hayas venido también al Yo Soy Yo te vi muy empoderado del personaje Me gusta que tengas ese look Tan igual Porque cuando te vimos también entrar Yo dije Les dije a los chicos Qué parecido es Realmente increíble Y me gustó como cantaste Lo hiciste afinado Muy afinado dentro de lo que es la canción Y la verdad es que No lo hiciste Maluma Lo hiciste Buenuma Así que para mí Mira, mira, tiene su humor Mira, qué bien Así que para mí Tú esta noche Sí eres Maluma Muchísimas gracias Muchas gracias De verdad Muchísimas gracias Por lo tanto pasas Derecho, derecho A la segunda etapa Aquí en el Yo Soy Felicidades Felicidades Maluma Gracias Muchísimas gracias